Saludos y sean bienvenidos a esta primera edición de Noticias Cádiz en este miércoles 29 de junio de 2022. El Ministerio de Cultura se compromete a actuar con carácter de urgencia en las murallas de Cádiz. Así lo ha transmitido Miquel Iceta en el encuentro mantenido este martes con la delegación del Ayuntamiento trasladada a Madrid, encabezada por el alcalde de la ciudad, José María González. El ministro de Cultura, Miguel Iceta, se ha comprometido a actuar con carácter de emergencia en el recinto amurallado de Cádiz. Así lo ha trasladado el concejal de Patrimonio, Francisco Cano, tras la reunión mantenida este martes con Iceta en Madrid, un encuentro al que acudía una delegación del Ayuntamiento, encabezada por el alcalde José María González, con el objetivo de presentar oficialmente la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española y que se aprovechó para solicitar la ayuda del Gobierno para la recuperación de las murallas. En el encuentro estaba también presente el director general de Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio, coincidiendo con Miguel Iceta en la necesidad de actuar con urgencia para evitar pérdidas patrimoniales de envergadura en las murallas de Cádiz, una actuación que, según ha comunicado Francisco Cano, se ha comprometido por parte del Gobierno independientemente de la ejecución del ya previsto plan director para las murallas de toda España. Conocían las necesidades, conocían la emergencia y, más allá de que ellos estén elaborando un plan director de ejecución en las murallas, no solo de Cádiz, sino de toda España, entienden que la actuación merece que se intervenga de manera paralela y entendiéndolo con un carácter de emergencia y de urgencia. El concejal de Patrimonio ha asegurado, además, que el Ministerio de Cultura se ha comprometido a colaborar con el Ministerio de Transición Ecológica para enviar una brigada de análisis que, con carácter de urgencia, informe de la necesidad de actuación. Y el yacimiento arqueológico Gadir inicia nueva andadura en la renovación de su gestión. El Ayuntamiento ha firmado el contrato con la empresa que se encargará de ello a partir de ahora. La firma trimilenaria Sociedad Limitada incorporará como novedad la apertura de una tienda, así como la mejora de todas las infraestructuras técnicas. Entre los servicios que la nueva empresa adjudicataria debe prestar, se encuentra la atención al público con visitas guiadas al yacimiento de unos 35 minutos de duración. También gestionará las redes sociales para la promoción de este bien patrimonial y se encargará del mantenimiento y consolidación de los restos arqueológicos. Y entregados los premios y reconocimientos de la Ruta del Tapeo. El va a la Casa Puerta, hace doblete con el premio del establecimiento más popular y el segundo de la categoría, la Ruta La Mar de Bueno. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la entrega de premios y distinciones de la reciente edición de la Ruta del Tapeo. El alcalde, junto a las concejalas de Turismo y LGTBI, han presidido este acto en el que han reconocido además a patrocinadores y empresas colaboradoras. El Corte Inglés, Tic Tac Toc 21, Gastronomicum y Bodegas Paez Morilla. José María González ha querido alabar al sector de la hostelería parte esencial de la ciudad y su ambiente. Imaginar lo que sería de Cádiz, precisamente eso, sin sus bares, sin su cervecería, sin su restaurante, sin la actividad que eso supone, sin la actividad que se genera, que acelera y que templa el pulso de la ciudad cuando toca, que pone uno de esos escenarios que más nos gustan a los gaditanos y las gaditanas. Esta ciudad, la ciudad de Cádiz, no sería el Cádiz que conocemos sin vosotros, sin vuestra pasión y sin vuestra profesionalidad. Tampoco sería el Cádiz que conocemos sin la Ruta de la Tapa. La Ruta de la Tapa, dedicada en esta edición al colectivo LGTBI, ha tenido este año tres categorías. En la de desayunos, tercer premio para Hotel Playa Victoria, segundo para cafetería Cositas Ricas y primero para la clandestina, así como una mención especial a la regadera. En la modalidad tradicional, la Tapa Cay, tercero para el viajero del mercado, segundo para Hotel Cádiz Paseo del Mar y primero para la ensalada Afeira del restaurante Aguatapá. Y en la categoría de cenas, la Ruta Cádiz-La Mar de Bueno, tercero para restaurante Bahía Multibar, segundo para el bar La Casa Puerta y primero para las albóndigas de choco con cremoso de puerros de la tapería El Plaza. La votación popular del mejor establecimiento gaditano ha sido para el bar La Casa Puerta. En esta edición han participado 39 bares gaditanos con más de 60 propuestas culinarias. Y Procasa ha recogido en Oviedo el premio concedido por la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, un galardón que se ha concedido a la empresa municipal de vivienda de Cádiz por la intervención desarrollada para la rehabilitación de la finca número 29 de la calle Botica. El jurado del premio decidió por unanimidad conceder a Procasa este reconocimiento tras valorar las últimas mejoras en accesibilidad y eficiencia energética incluidas en esta actuación realizada en un edificio histórico y con el que se ha aumentado la oferta de vivienda pública para el alquiler en la ciudad. Y las urgencias hospitalarias del Hospital Universitario Puerta del Mar recuperarán a partir del próximo viernes 1 de julio la entrada habitual de antes de la pandemia. La situación sanitaria actual permite que el acceso vuelva a la calle Ejército de África garantizando así la asistencia diferenciada para pacientes con sospecha de infección por COVID-19. Estas dependencias contarán con zonas de aislamiento y de estudio para los afectados por esta enfermedad. Con el regreso de las urgencias a su ubicación original se recuperan las condiciones de comodidad del acceso habitual al centro, según ha trasladado la dirección del hospital, que ha recordado la obligatoriedad del uso de las mascarillas en las instalaciones hospitalarias. ICSID asegura que el plan de refuerzo para el verano presentado por el SAS no garantiza la calidad asistencial. El sindicato señala que la autoridad sanitaria no va a poder contratar a los 3.000 profesionales previstos, faltando los mecanismos necesarios para atraer y fidelizar a los trabajadores de la sanidad pública. El sindicato ICSID considera que los planes de vacaciones del Servicio Andaluz de Salud no garantizan la calidad asistencial, asegurando que se van a cerrar servicios y plantas y al final aumentarán las listas de espera y se favorecerá la derivación a la sanidad privada concertada. De nuevo el SAS nos presenta un panorama de cierre de camas, recortes de asistencia y ausencia de refuerzo en las plantillas, un hecho que ya ICSID denunció la semana pasada, haciendo hincapié en la necesidad de potenciar la atención primaria de nuestro litoral ante el más que probable aumento de la población en estas zonas al recuperarse la actividad turística normal de antes de la pandemia. Desde ICSID volvemos a exigir al Servicio Andaluz de Salud que ponga en marcha los mecanismos necesarios e imprescindibles para garantizar una asistencia de calidad a la ciudadanía, que en caso de no ser reforzado con contrataciones puede ser en algunas zonas concretas de nuestro litoral bastante complicado. Esta organización sindical ha calificado como un brindis al sol el anuncio de la Autoridad Sanitaria sobre la contratación de 3.000 profesionales para el verano, señalando que no van a poder encontrar esa cantidad de personal. CESIV ha asegurado que faltan mecanismos para atraer y fidelizar a los trabajadores de la sanidad pública que prefieren contratos en otras comunidades con mejores condiciones laborales. Y nueva vuelta de tuerca este miércoles en el pulso que mantiene en el Cádiz, Club de Fútbol y la Autoridad Portuaria de Cádiz sobre la titularidad, planes y usos futuros de los antiguos terrenos de Delfi. Y la empresa que impulsa Sportec City ha presentado el proyecto para la próxima demolición y el condicionamiento de los espacios previo al desarrollo del complejo. Tiene todos los detalles Miguel Velasco. El proyecto Sportec City sigue adelante. La iniciativa impulsada por el Cádiz Club de Fútbol para convertir estos antiguos terrenos de Delfi en un complejo tecnológico-deportivo ha presentado hoy su proyecto para el acondicionamiento de espacios y la demolición de naves. Una operación que comenzaría apenas tuvieran el permiso municipal para realizarlo y que se prolongaría durante cinco meses. Preguntados por el litigio que se mantiene sobre la titularidad de estos terrenos con la autoridad portuaria que ha reclamado precisamente la expropiación por tener un uso preferente de estos espacios. Desde el Cádiz Club de Fútbol aseguran tener toda la confianza en que la justicia les dará la razón. Bueno, nosotros confiamos plenamente en la justicia. Nosotros hemos adquirido estos terrenos en una subasta pública legal que se mantenía precisamente por eso. Y hemos hecho una inversión importante, no solamente a nivel del dinero que se ha apostado, sino además también, porque se estaba diciendo que hemos apostado menos dinero, hemos puesto incluso más cantidad porque hemos pagado los impuestos en más de un millón y medio de euros. Y bueno, nosotros confiamos en la justicia, no vamos a entrar en ninguna otra historia y simplemente esperar. Hemos abierto el contencioso administrativo y el Audiencia Nacional y confiamos plenamente en que la justicia definitivamente nos dé la razón en un terreno, como digo, que hemos adquirido de manera lícita. Y preguntada por esta cuestión y por la presentación del nuevo proceso de Sportage City, perdón, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha preferido no pronunciarse al respeto. Teófila Martínez ha remitido la cuestión a los servicios jurídicos y a puertos del Estado, manifestando en cualquier caso estar muy tranquila con el proceso. Que no voy a entrar. En ese movimiento ya les he dicho que no voy a entrar porque no es en un espacio en el que yo me haya movido ni me voy a mover. Porque además aquí está todo controlado por puertos del Estado, no sé si se han dado cuenta. O sea, yo tranquilidad absoluta. ¿Qué quieren que le diga? Y resta poco más de un día para que se abra el mercado y los clubes tengan al día sus cuentas para confeccionar las plantillas de la próxima temporada. Pocos movimientos hasta el momento. El Cádiz Club de Fútbol trabaja especialmente en el capítulo de posibles salidas. En las últimas horas el protagonista es el central internacional armenio Arojan. Cumple contrato el 30 de junio de la próxima temporada y tanto club como jugador estarían negociando la posible rescisión del contrato. En esta demarcación la apuesta de la dirección deportiva es Víctor Chost. Tras finalizar su sesión regresa a la disciplina del Real Madrid. Se trabaja para que continúe vistiendo de amarillo. El jugador realizaba balance de la pasada campaña ante los medios oficiales. Teníamos muchas cosas en contra y al final el equipo creyó hasta el final porque fue la última jornada, últimos minutos y los resultados nos acompañaron y nosotros muy felices y sobre todo por la afición que es una afición de primera y se merecía estar aquí. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos soleados durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 26 grados de máxima y los 17 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos soplarán del noroeste en el litoral. Para la provincia se esperan nieblas materiales en el estrecho y despejado en el resto. Las temperaturas en descenso costilarán entre los 32 grados de máxima y los 16 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de poniente y del suroeste. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. Y un reportaje emitido en Nonda, Cádiz reconocido con el ascesi del Premio Cádiz de Periodismo. Se trata de un trabajo sobre las mujeres en la cofradía realizado por la periodista Maite Huguet. El reportaje se emitió en el programa de actualidad Cofrade la Levanta el pasado 13 de marzo y coincidiendo con la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El jurado del Premio Cádiz de Periodismo que otorga la Asociación de la Prensa y el Corte Inglés ha querido hacer una mención especial al trabajo de Huguet reconociendo la importancia de visibilizar el papel de la mujer dentro del mundo Cofrade donde ha permanecido relegada a un segundo plano durante décadas. Se recoge además el valor que aportan al reportaje las numerosas fuentes y testimonios. El Premio Cádiz de Periodismo en su decimonovena edición ha recaído en un trabajo presentado por la periodista Pilar Vera publicado en el diario de Cádiz y titulado Las Macrogranjas de Schrodinger. Los premios se entregarán este próximo sábado 2 de julio en la velada de la prensa. Y un último apunte de los caraduras de Cádiz y los encaidenados reciben el premio Emilio López de este año. Vuelve el galardón que otorga Diario de Cádiz y que lleva el nombre del recordado periodista de este medio Emilio López fallecido en 2015. Un galardón que cada año premia la copla el repertorio o el rasgo más gaditano de las agrupaciones participantes en el concurso oficial. En el baluarte de los mártires se reunía este martes una amplia representación del carnaval y de la sociedad gaditana. Una ocasión para recordar a Emilio López a modo de homenaje a un profesional enamorado de su ciudad y tradiciones que retrató en sus crónicas y trabajos. Son dos astros del carnaval que gozan del reconocimiento del aficionado junto con sus agrupaciones porque siempre han encarnado justo lo que hoy premiamos justo a lo que venimos a hacer hoy un sencillo homenaje por eso se han hecho merecedores por su gaditanía como seña de identidad del carnaval cada vez más universal por cierto no hay nada más difícil que cantarle a Cádiz sin concesiones a la galería y atendiendo únicamente a nuestros intereses que es lo que aquí se premia. Su viuda Ascensión Vázquez fue la encargada de entregar las distinciones este año según el acta del jurado el premio fue para la chirigota de Cherif Juan Blanco y Robert Gómez los Caradura de Cádiz durante esta velada también se entregó el premio Emilio López del pasado 2020 los encaidenados de Quique Remolinos recibió esta distinción por una comparsa que representa el arraigo a Cádiz Y así con estas coplas nos despedimos más noticias a partir de las 8 y media de la tarde de la mano de nuestra compañera Mudena de la Montaña que pasen un buen día porque me duele y me mata sus penas que yo no quiero ni darme de ellas ni de las malas ni de las buenas por más que ellas me dieran me dieran en mi patria su cadena que fortimaré hasta después de Puerto Madre me veo encadenao encadenao ¡Gracias!